muy buenos días a todos en el día de hoy a este sábado 19 de marzo del 20 22 nos encontramos haciendo un gran tablero de argentina en referencia al aspecto del gran tablero de un momento en cuestión al gran tablero como hemos hablado en otras ocasiones cuando nosotros miramos el gran tablero tenemos que ver dónde están cayendo nuestras cartas en este caso en el aspecto de países cada carta de el grande de lerman indica un país o indica una región geográfica igualmente en este caso estamos hablando del país de argentina y en el país de argentina es identificado como significado en el aspecto del lerman con la carta del jinete esto en referencia a los gauchos ok a los gauchos de argentina los jinetes de argentina en que realmente es un carácter muy peculiar de argentina por eso es que se cogió esta carta en particular con el aspecto de argentina las pampas argentina yo directamente no sé mucho de la historia de argentina de hecho tenemos un estudiante que es de argentina y el único que nos va a poder dar validación en cuestión a lo que podamos hablar en el día 2 de argentina eso que se escogió argentina por el hecho de desviarnos un poco de la área de ucrania y de rusia honestamente no quiero tocar eso hasta este momento por lo tanto vamos a mirar otros países que está pasando en otros países mientras todo está en caos y la media no está tratando de hacernos enfocarnos en otras cosas lo que por eso es que estamos haciendo este tipo de demostración en el día de hoy como el día anteriormente esto no es una clase esto es directo a la lectura ustedes han visto clases de gran de gran tablero que yo he hecho anteriormente por lo tanto no voy a perder tiempo en explicar de dónde sacó esto cómo hice esto cómo se hace esto ustedes lo han visto anteriormente como estudiantes por lo tanto vamos a ir directo a esto quiero que se den cuenta en cuestión este gran tablero que están observando aquí en estos momentos en la carta de argentina que es el jinete la tengo con una piedra de oxid y oxidia ok la tengo marcada aquí y está visitando la casa de la mujer ok qué pasa que todo la casa de la mujer es una especialmente la carta de la mujer es una carta neutral ok por lo tanto cuando nosotros usamos el leno man en aspectos de cartas neutrales como hombre o mujer entonces tenemos que mirar ya sea la personalidad o la actitud de estas cartas en sí el hombre se mayormente se considera como una persona práctica y con una mente de negocio pero la mujer se considera como una persona emocional y que todo lo hace basado en emociones y en aspectos de a de estar en muchas cosas a la misma vez lo que llamamos multitasking en inglés o que estamos multifacéticos ok ese es el aspecto de la mujer que pasa que aquí el jinete o sea argentina se encuentra en el estado emocional en el por el hecho de estar en la casa de la mujer sabiendo nosotros que está en la casa de la mujer y siendo un aspecto neutral y la carta del jinete siendo un aspecto positivo aquí honestamente se queda la situación neutral en aspectos de polaridad es ok ahora bien si nosotros miramos bien esta carta tenemos que tenemos el as de pica de la mujer mientras tenemos el 6 de corazones de el hombre ok aquí hay una contradicción de dualidad entre lo que se habla se expresa y en los aspectos de las emociones que tiene que ver con el con los corazones en este aspecto eso que argentina en estos momentos está expresándose está emocionalmente expresándose y honestamente están cayendo de cabeza unos con otros en los que los que hablan y en los que están emocionados como país en sí eso es lo que yo veo en este aspecto con esta carta del jinete que representa argentina cayendo en la casa de la mujer ahora bien mirando el gran tablero completamente aquí la única carta que se repite en su propia casa que es muy curioso es la cruz sobre la cruz por solamente la marqué con esta piedrita de amatis por el matiz que es la cruz visitando la casa de la cruz nosotros sabemos también cuando las columnas las dividimos en aspectos numerológicos ok sea 1 2 3 4 hasta el 9 en este caso indican números de vibración numerológica que pasa que aquí el aspecto de el aspecto número 2 esto quiere está indicando dualidad en un número polarizado entre negativo y positivo como también estamos hablando del aspecto de decisión es un número de decisión entre una opción y la otra igualmente está refiriéndose a las cartas de tarot tanto del 2 de copas el 2 de monedas el 2 de bastos el 2 de 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 espadas igualmente se refiere a segunda carta del tarot que si no me equivoco es el mago que es el que tiene que hacer de todo un poco con lo que tenga en mano en este caso al igualmente como aspecto de vibración número 2 se refiere a la carta de el trébol en el leno más la carta del trébol la carta de riesgo la la carta de la jugada y la carta en que simplemente se está pensando en el ahora y no en el después tiene sueltes momentáneas como país pero que realmente todo lo bueno no dura en lo más absoluto cuando se viene con este aspecto del país y máxime cuando está en una dualidad número 2 está en un ciclo segundo ciclo de vida en un aspecto de 9 ciclos a venir si nosotros miramos en aspectos de tiempo antes de yo y la interpretación podemos mirar en cuadrante estamos hablando posiblemente los próximos tres meses que estamos hablando ahora en marzo abril y mayo ok si vamos en los próximos tres meses lo cual podríamos usarlo en este gran tablero o podríamos irnos por aspectos de él el esquema de nueve secciones en vez de tres entonces ya este caso sería el mes de marzo mientras este es el febrero y sigue en adelante hasta que abrir mayo junio julio agosto septiembre o octubre ok lo que para los efectos yo voy a usar tanto el sistema numerológico como los cuadrantes de 3 y 9 en referencia a esto los estudiantes de gran tablero entienden de qué estoy hablando en cuestión entre los cuadrantes y tiempo ok muy bien viendo el jinete en la casa de la mujer y que ya le expliqué el aspecto de aquí me llama la atención las cartas adyacentes a este este aspecto del jinete que es la argentina aquí tenemos el oso visitando al hombre ok tenemos el jardín en su propia casa aquí eso que vamos una piedrita aquí el jardín está en su propia casa y la cuestión con el jardín que estamos hablando de gente populacho un público ok y encima de eso tenemos las ratas que están en la casa de la familia sobre bien interesante estas tres partes aquí en cuestión a la argentina qué pasa que el oso estamos hablando del aspecto financiero del país ok visitando la casa de un hombre el hombre puede ser ya sea un presidente o un dignatario o alguien que está en cargo que simplemente es la persona autoritaria en este aspecto esté arremetiendo o acercándose al jinete o sea que el jinete arrastra a esa a esa identidad financiera y la está arrastrando o la está llevando hacia las ratas que están visitando la casa de los lirios la casa de la familia que esto indica aquí que el aspecto financiero del país de argentina en su forma práctica y en su forma autoritaria está anunciando problemas en núcleos familiares como también en el aspecto social de el país ya que el la el aspecto del jardín está visitando su propia casa aquí que esto es muy importante todos estos aspectos y máxime que el jinete o argentina está cayendo en la casa de la casa de la mujer este está completamente afectado emocionalmente por todo lo que llamemos un gobierno autoritario con el aspecto del oso visitando la casa del hombre y el aspecto de la familia o el aspecto social en que está realmente completamente dañado ok las ratas de ustedes saben que estamos hablando de pérdidas o estamos hablando pérdidas familiares lo que llamamos valores familiares estamos también hablando de pérdidas financieras si usamos la carta de las ratas en espejo con el aspecto del oso so que aquí hay pérdidas en muchos aspectos pérdidas sociales pérdidas familiares o valores familiares conjuntamente con autoridad o con aspecto financiero en el aspecto de argentina que veo aquí un comentario que si hay una devaluación monetaria en argentina todo esto está creando estrés estrés o simplemente depresión masiva o colectiva en el país en referencia a estas tres cartas que yo me estoy fijando que están tocando aquí la carta del jinete ok y recordemos bien que la carta del jinete presenta representando argentina es un anunciante ok estando en el mes de marzo si yo lo usara como cuadrante presente y estamos mirando este tipo de tres de cartas aquí la situación desde mediados de ahora mismo mediados de marzo o posiblemente mediados desde desde el mes pasado esto se ha venido ver este a las millas en tiempo récord se ha venido viniendo posiblemente desde mediados de el mes de anterior estamos marzo pero estamos hablando mediados de febrero hasta el tiempo presente que pasa que ya aquí alrededor de entre finales de marzo al 20 al fin al 23 o casi la tercera parte del mes de abril esta situación que estoy mencionando financiera social y del núcleo familiar se va a ver incrementar muchísimo más ok y cuando digo que se va a aumentar muchísimo más aquí yo veo las estrellas visitando el sol ok aunque sean aspectos positivos en este aspecto estamos hablando de posiblemente de manifestaciones este a de momento estamos hablando sin manifestaciones sorpresivas manifestaciones que vienen de cosas a la luz en referencia a este a este tema que estamos hablando ok en esto me refiriéndome ya en estas posiciones de aquí hacia la derecha porque vamos a ir hacia la derecha está de un término de tiempo aquí que que ya entre el 23 de marzo a posiblemente 23 de abril la la el aspecto de familia todo esto que estamos hablando se va a acentuar grandemente en que pueden haber pérdidas bastante masivas ok ahora la impresión que yo tengo con esto honestamente yo lo que estoy viendo es que el pueblo está sufriendo emocionalmente con todo esto y lo que veo aquí es que están siendo las ratas estando en esta posición ahí ok veo aquí que es posible hay una gran posibilidad de que el gobierno posiblemente en los próximos dos meses adelante pueda tener una apoderación o una autoridad sobre el dinero que usa el pueblo lo que lo que gasta lo que usa o lo que va a inferir o sea que va a haber una incursión incursión o un manejo de gobierno en referencia a las finanzas de las personas ok y lo digo por estas dos cartas de aquí y incluyendo también el pueblo en referencia a todo esto en argentina el pueblo está manifestándose el pueblo está pensando ya que el pueblo se encuentra acá arriba de argentina y lo que está ocurriendo en esos momentos estamos hablando en tiempo presente eso dije unos tramos de tiempo ya en forma sistema numérico usando en tiempo para que ustedes entiendan de donde viene esto todo esto se estaba acentuando desde mediados del mes pasado ha estado en tiempo presente y se va a acentuar se va a empeorar entre finales de este mes a mediados del otro un poco la tercera parte del otro que es el mes de abril ok eso que tenemos que pensar en esos aspectos en cuestión al aspecto financiero estamos hablando de pérdidas financieras masivas o colectivas de personas el hecho también de que las ratas están visitando la casa de los lirios estamos hablando de pensiones de personas ya adultas que puede haber una un tipo de pérdida o un tipo de apropiación de fondos de personas que como se dice que son adultas o están en edad de retiro en que el gobierno tome posesión de eso puede haber una gran posibilidad en cuestión a eso en los próximos dos meses ok muy bien que puede ser resultado esto si yo sigo en forma lineal ok manifestaciones está en el sol ok cosas que vienen a la luz de todo tipo ok aquí los lirios están visitando la carta de las lunes de la luna que estamos hablando manifestaciones emocionales acuérdense que estamos de acuerdo con el pueblo con el argentina en sí eso que estamos hablando de un sector de personas adultas o personas de clase media hacia arriba de que realmente estas manifestaciones este sea algo bastante abrumador para personas de esa edad que pasa que sigue la zorra en el aspecto de la llave esto indica aquí que el gobierno como tal puede estar buscando la oportunidad de establecerse como algo que no es ok para remediar la situación presentarse como que no no se preocupen que esto es por tiempo temporero esto es lo que es por ahora pero están presentes van a presentarse en los próximos meses como a como alguien que no es como un aspecto de oportunidad de engañar al público o engañar al pueblo aquí siguientemente tenemos la carta visitando el aspecto de la casa de los del dinero que es interesante que esté al lado de la zorra ya que esto puede ser un aspecto de posiblemente despidos en masa si voy al otro lado de acá con este espectro de la cruz de la como se dice de las estrellas ya que estando en el aspecto del dinero estamos hablando posiblemente bajas de trabajo cortes de dinero como también estamos hablando de que te puedan cambiar la moneda en los próximos meses ok estamos hablando más meses adelante que pasa que aquí la mujer se encuentra en la ancla ok y saben bien que aquí la mujer este en este caso puede ser dignatarios gubernamentales ya que están en la ancla estamos hablando de gobierno y mayormente en este caso siendo ancla podemos estar hablando las legislaturas de el gobierno en sí ok en que simplemente este va a poner una oposición cuando la cruz se encuentra en su propia casa creando en sí más sufrir que remedio aquí yo lo que veo es que va a haber una división mucho más grande en el país por los próximos meses posiblemente hasta septiembre o un poco más allá debido al aspecto financiero o el manejo financiero de un dignatario o de un gobierno en referencia argentino en que el dinero de las pensiones o el dinero de ciertos dignatarios como gubernamentales o federales puede haberse afectado grandemente por los próximos nueve meses y estamos hablando del día de hoy hasta posible entre los próximos meses este veo aquí también esta carta cayendo aquí en el aspecto de los peces estamos hablando de referéndum en referencia a cantidad de dinero de desglosarlo de un lado a otro ok lo que aquí va a haber una oposición grandemente de gobierno con la mujer cayendo en el ancla ok en que no se va a querer mover no va a querer ir adelante con ello y esto honestamente en consecuencia la cruz cayendo en la casa de la cruz este honestamente va a crear unos estragos y unos sufrimientos en los próximos nueve meses para el país de argentina a nivel económico a nivel de pensiones a nivel de desempleo y a nivel de los beneficios que muchos se merecen y que honestamente no los van a ver por cuenta de este tirijala de la entre gobierno gobernadores legislación aspectos de fondos en cómo ellos los hacen ok el aspecto de las ratas están aquí en la casa de los lirios a eso es que yo me baso que va a haber una pérdida de fondos este y robo de fondos robo de pensiones robo de fondos robo de beneficios en que puedan afectar los valores familiares como también pueden haber muchos saqueos en aspectos de hogares o quitar hogares ok tenemos que tener eso en cuenta que cuando el dinero falta pues honestamente el gobierno los bancos pueden apropiarse de localidades y simplemente como se dice afecta el núcleo familiar suena muy feo todo lo que estoy diciendo en cuestión a esto argentina pero eso es lo que estoy viendo en referencia a esa línea hacia el otro lado hasta este momento en este gran tablero hemos visto en qué posición se encuentra argentina que es la carta del jinete hemos hablado de las dos de las tres cartas que tocan a este jinete conjuntamente hasta la carta del lado izquierdo en aspectos de efectos futuros ok ahora bien si yo voy más adentro en cuestión argentina en un tres por tres y eso indica estas nueve cartas hasta el sol el anillo y la guardaña aquí el sol está visitando el la guardaña el anillo está visitando el látigo y la guardaña está visitando los pájaros ok aquí el árbol está visitando la torre y sabemos que el árbol tiene que hablar con aspectos de salud jardín visitando su propia casa la torre está visitando la montaña ok y consecuentemente estamos hablando que el oso visitando el hombre el jinete que es argentina está visitando la mujer y consecuentemente los ratones visitando los lirios ahora bien si nosotros usamos esto en aspectos de gran tablero tres por tres en este caso en tiempo presente aquí el pueblo con el aspecto de el árbol en la torre estamos hablando aquí que el pueblo ha sido dirigido todo el tiempo posiblemente por una una agencia de salud que ha estado dictando todo el tiempo máxime que aquí está el aspecto de la torre en la montaña y causando obstáculos y también también encierres para el pueblo el populacho o el público con elegir con el aspecto de el jardín estar en el medio de todo esto ok so que aquí en tiempo presente argentina yo podría decir y no estoy segura porque no sé de argentina en que ustedes están pasando una crisis este a nivel de de vivir decididos por una agencia médica o luego le llaman control de enfermedades que puede estar hablando también de aislamiento por aspectos de salud en tiempo presente ok que cuál es el pensar de esta situación que todo esto viene por obstáculos ok o cortes de de todo tipo de beneficios el aspecto de acuerdos que están constantemente moviéndose en que no se hacen no se pintan ni se se arreglan no se ponen de acuerdo y máxime que las decisiones todo el tiempo se están hablando pero no se ha hecho absolutamente nada en referencia a que si quitan algunas restricciones o no quitan algunas restricciones lo que está bajo control a este momento es que el gobierno está a cargo del dinero ok a cargo del dinero y honestamente está usando posiblemente está usando el dinero del pueblo para tratar de sufragar gastos y pérdidas del gobierno o del populacho en sí ok y perdonen con la palabra populacho pero el base que yo sé la palabra que yo sé en puerto rico cuando estamos hablando de miles de personas ok no lo digo en forma negativa ni en forma este a de insultar ok es simplemente que yo la uso y lo me refiero al público en general esto es incluyendo pobres ricos y clase media ok en estos momentos eso es lo que está ocurriendo hace hasta este momento con este 3x3 en cuestión al aspecto de argentina y les dije también hacia dónde van el qué es lo cuál es el objetivo del gobierno en referencia a los próximos meses es que simplemente por lo que yo veo aquí las pérdidas han sido masivas de dinero y de algún lado ellos tienen que recobrar el dinero usado o mal este manejado y la única manera que lo podrían hacer buscando y engañando al pueblo de una manera en que simplemente se apropian ya sea de la propiedad o se apropian de los fondos bancarios de las personas pensionadas o por pensionarse ok eso es lo que yo veo en tanto en esta columna en este 3x3 y hacia la derecha en los próximos meses ok ahora bien yo podría hablar muchísimo más de este 3x3 de este gran tablero y honestamente una sola grabación no va a complementar completamente lo que estamos hablando ok lo que si voy a notar aquí estas cuatro cartas de aquí que ustedes saben bien que yo siempre me fijo en ellas ok primeramente saben aquí el corazón cae en el jinete o sea que cae en la casa del anuncio o de las noticias ok incluso aquí la carta y perdón una corrección aquí estamos hablando de los caminos no estamos hablando del jardín ok que ese es el caso el caso del jardín aquí ahora es que me estoy dando cuenta de eso volviendo a eso de nuevo siendo esa carta de los caminos y estando en el jardín todavía aquí el pueblo está por decidir ok el pueblo está entre una opción y la otra en este caso está entre el aspecto de salud y el aspecto del gobierno en tiempo presente ok y eso pues no los espejuelos no me ayudan muy bien anyway aquí el jardín está en la casa de el trevor mientras que aquí la casa de los caminos los caminos están en la casa del jardín que es el pueblo ok lo que es curioso que los caminos queden en el jardín y aquí el jardín cae en la casa de la suerte o la carta de el trevor esto quiere decir que ahora mismo el público o el el pueblo está tomando riesgos en para pensar en el momento vivir en el momento no preveniendo para más después ok qué pasa que aquí el perro se encuentra aquí en el aspecto de el barco ok y el barco se encuentra en la casa en este aspecto que puede indicar esto por lo que yo veo aquí hay simplemente noticias emocionales hacia el pueblo que se está tomando unos riesgos en el aspecto tanto de salud como de gobierno y de dinero en el cual ellos confían que esta situación va a cambiar pero el caso ahí aquí es que lo que puede haber bien posible aquí es que en los próximos y te voy a decir en los próximos 18 meses me voy a ir tan lejos como esos 18 meses que pueda haber una una inmigración masiva en aspectos de personas de argentina tratando de salir de argentina como aspectos de asegurarse o embarcarse a un sitio donde se puedan sentir mucho mejor ok no se extrañen si con la situación actual estamos hablando de este mes ya que está en este cuadrante en este lado de acá que pueda haber una inmigración masiva en que la persona las personas creyendo que la situación va a cambiar honestamente optan más por salir salirse ya sea de las áreas este popular populadas de los pueblos o simplemente salirse del país a otros países ok lo que no no se extrañen si ven tal cosa en este aspecto su corrección en cuestión a esto porque estaba pensando todo el tiempo en la casa del jardín aquí el jardín representa al público y el pueblo los caminos están encima del jardín aquí el pueblo tiene opciones ok la opción aquí miren crear obstáculos para el gobierno o gobierno como se dice o crear un aspecto de servicios que crean obstáculos o que simplemente vayan por el aspecto legal ok aquí el aspecto del árbol cae en la torre estamos hablando de una agencia de servicios de salud que dirige o simplemente está en cargo del aspecto de salud ok aquí el pueblo tiene que decidir ok y está en ese proceso en el tiempo en tiempo presente está en el proceso de decidir si sacan una cosa o entran la otra o que simplemente vayan por el aspecto legal de pelear esta situación ok de pelear esta situación ¿por qué? porque todo lo que se ha tratado de hacer positivo se ha cortado o simplemente se todo lo que podría ser todo tipo de libertades y acuerdos han sido todo el tiempo en redondo en argumentos y encima son las decisiones todavía se están hablando ok bien mirando aquí en tiempos en cartas negativas ok vamos a mirar cartas negativas aquí me refiero aquí a las nubes las nubes están en las serpientes aquí en este aspecto la serpiente se encuentra visitando el aspecto de la cigüeña el ataúl está visitando al perro la montaña está visitando las cartas ok que carta otra más negativa ya hablamos de esta de las ratas y hablamos de la zorra ok aquí el látigo está visitando las estrellas ok si nosotros fuéramos a mirar estas cartas en sí miramos como país recuerden que estamos mirando todo el tiempo como país esto es posiblemente los próximos meses ok si vamos aquí marzo abril mayo ya para mayo aquí entrando casi en el verano aquí lo que puede haber es simplemente confusión y decepción para el país en referencias a conversaciones ok conversaciones que se terminan y aquí la sorpresa o el aspecto es el aspecto de la propiedad ok lo que tenemos que mirar son muy pendientes más y me que todas estas cartas aquí están hablando de movimientos de movimientos en cuestión a la gente en el aspecto de que ellos esperan un cambio y ese cambio no se da más y me que aquí los peces terminan en el aspecto de la casa de la salud estamos hablando de fondos monetarios en aspectos de la salud el libro termina aquí en el aspecto del ataúd lo que si estamos hablando de aspectos de salud y de dinero aquí no va a llegar a ningún sitio por los próximos meses ya que investigaciones o cualquier cosa que esté haciendo se va simplemente a cerrar esto va a causar eventualmente las dudas y la decepción en referencia a las conversaciones que terminan y termina todo en como se dice sorpresivamente en un aspecto de propiedad o de seguridad local ok bien cuando nosotros hablamos de países también tenemos que mirar las cartas personajes ok yo no sé si Argentina tiene este hombre o mujer como presidente o gobernadores ok o tienen los dos como en el caso de nosotros que tenemos un hombre y una mujer ok no estoy en ese tanto eso por tanto yo voy a ir al aspecto del hombre ok porque aquí el hombre está cayendo en donde en la casa de la zorra típico político político ok en que representa ser una cosa que es y realmente no es no es lo que ya que el hombre está cayendo en la casa de la zorra la zorra una carta negativa por lo tanto hace al hombre también ser negativo en este caso el hombre como se dice la casa de la zorra está regida por el trébol el nueve de trébol o sea que estamos hablando de riesgos como también aquí la casa como se dice la carta del hombre estamos hablando del as de corazones o sea que alguien que es mayormente impulsivo por emociones más que por lógica o por el aspecto político esto me da la indicación de que este político no era político al principio que era otra cosa y de momento lo pusieron político no estoy no estoy segura en cuestión a esto en cuestión a este hombre que está a cargo del país en sí pero que da la impresión de que no fue toda su vida político que fue otra cosa y que este finalmente puede ser que ahora sea presidente pero lo que yo veo aquí en cuestión al presidente estamos hablando del presidente de argentina que este es un hombre que se deja regir por las emociones y que representa ser una cosa que realmente no es que debajo debajo de todo este tipo de emociones ya sea de de querer como se dice de querer al pueblo realmente está escondido bajo otro tipo de presunción ok de presunción en referencia a él que pasa que tenemos que mirar entonces las cartas alrededor de este hombre en tiempo presente y miramos estas cartas en 3x3 con este hombre aquí máximo que está en la posición número 5 que esto quiere decir que está en el aspecto del cambio y cuando dice el aspecto del cambio puede ser que el cambio puede ser por medio de unas elecciones o el cambio de sí de la actitud de la persona como presidente en que dice una cosa y después cambia otra ok que pasa que en tiempo presente aquí la cigüeña está en la casa del niño estamos hablando de nuevos cambios en referencia al hombre que está en la en el aspecto de la carrera o en la casa de la carrera que está tomando unos riesgos en cuestión a dinero o al aspecto de administrar al país en sí ya que el trebol cae encima de la casa del oso ok en tiempo presente no sé si eso es real o no en cuestión a este presidente o sea que está haciendo unos nuevos cambios en el aspecto y tomando riesgos cortos a corto plazo en aspectos financieros del país ok ahora bien que es lo que está pensando este hombre que es lo que trata de adquirir este hombre con este tipo de posición mire aquí el barco está en la casa de como se dice la casa ok estamos hablando del movimiento posiblemente buscando el movimiento de una casa legislativa en referencia que al dinero que está en la casa del árbol o sea que me da la impresión de que ya este hombre lo que está pensando es crear un sistema económico que sea aprobado por el aspecto de la casa legislativa pero que pasa que se está encontrando simplemente obstáculos ya que posiblemente la casa legislativa o los que van a proveer el dinero que él está buscando están en investigación o cerrados en investigación todavía estudiando la situación para él como se dice como obstaculizando al hombre para que él no pueda progresar en cuestión a lo que él quiere hacer con el dinero que es lo que tiene a favor de este hombre o lo que está bajo control de este hombre mira tiene la llave tiene las flores y tiene el niño las llaves están visitando que la casa de las decisiones las flores están visitando la casa de las ratas y el niño está visitando la casa del amor ok si hablamos de aspectos de control que es lo que está bajo control de este presidente mira obviamente tiene la oportunidad de decidir todavía ok y tomar decisiones especialmente decisiones a nivel presidencial en que no tiene que realmente usar la como se dice la legislatura para hacer las cosas que él quiere que quiere ir por debajo por encima de esta gente ok en cuestión a eso que pasa que esto le va a causar unas sorpresas bastante desagradables bastante desagradables con el aspecto de las ratas están encima perdón las flores están encima las ratas y eventualmente esto va a causar unos como se dice unos inicios emocionales emocionales posiblemente en cuestión al gobierno que está visitando el aspecto del anillo o sea que esto puede afectar las uniones trabajadoras como también puede afectar aspectos de como se dice a los trabajadores en general o al gobierno en general ya que sabemos que aquí el aspecto de la ancla también tiene que ver con el aspecto conservador ok el público conservador recuerden lo que yo les dije en cuestión a las cartas de la ancla que indica el partido conservador en sí o sea que honestamente este hombre tiene muchos planes está hablando muchas cosas está representando algo que no es pero mientras tanto es lo que está tratando es de mover el dinero o de que le acepten cierto dinero para hacer ciertas leyes en que realmente van a causar más problemas a largo plazo que lo que es a corto plazo ¿por qué? porque este hombre honestamente se está tomando un riesgo y está tomando este riesgo pensando en el ahora y no en los próximos meses posiblemente porque su cargo está limitado o su cargo está por terminarse o va a terminarse eventualmente o sea que con esto que yo veo aquí este hombre no es muy popular que digamos ¿ok? por lo que yo veo aquí y a pesar de que ha tratado muchas cosas honestamente la gente no veo que haya la confianza que él quiere en estos momentos porque tiene una posición bastante grande entre las personas que van a la derecha más y me aquí que es el banco que estamos hablando partido de la izquierda mejor dicho y estamos hablando de los conservadores en el otro lado yendo al otro lado ¿ok? eso que tiene un tiempo limitado este hombre y está tratando de conseguir estos dineros estos fondos para poder salir los pies del plato vamos a decirlo de esa manera en referencia al aspecto financiero de Argentina pero que todo esto está llegando a un punto en que mira honestamente investigaciones análisis estudios de todo esto mira está cerrado completamente porque el libro está en la casa de la Atahul ¿ok? eso que es lo que podemos hablar de este presidente que es lo que pueda estar haciendo en estos tiempos ahora después me van a tener que validar esto porque honestamente no lo sé ¿ok? ahora bien cuando nosotros miramos el gran tablero también tenemos que mirar cartas del lado futuro ¿qué le espera Argentina en los próximos nueve meses si yo mirara en nueve cuadrantes aquí ¿ok? miramos hacia abajo y másime que esa cruz está visitando su propia casa ¿ok? aquí vemos sorpresas en el aspecto de propiedad terminación de qué de la confianza del pueblo ¿ok? veo obstáculos en cuestión a mensajes obstáculos de comunicación o de simplemente de votación estamos hablando aquí este obstaculación de votos obstaculación de argumentos o simplemente de que el pueblo se manifieste y eventualmente aquí yo lo que veo para el mes de septiembre es que hay una gran posibilidad de que el país termine en una en una situación económica pero bastante devastadora para el mes de septiembre si van en el curso que siguen ¿ok? si van en el curso que siguen en cuestión a este aspecto tanto financiero como del aspecto del presidente y el aspecto de las decisiones del pueblo conjuntamente con los aspectos de la situación de la salud en cuestión a este país de Argentina se podría hablar muchísimo de ello pero no tenemos a 43 minutos aquí por lo tanto voy a ver si Estela me puede dar alguna validación de todo lo que yo he dicho aquí en cuestión a este gran tablero de Argentina hola Estela Maestra estoy deprimida ay perdóname bueno hay muchas cosas muy reales que has dicho el país vive una polaridad Argentina tiene las polaridades tanto en el fútbol como en la política y esto es histórico ¿sí? son dos dos este digamos ítems que se manejan así la polaridad de Argentina siempre es un partido u otro partido no importa que en las elecciones se presenten 25 30 40 partidos que después se hace las PASO le decimos nosotros que son es para chicar y cuando vamos a la elección hacemos a la elección entre menos cantidad son los que obtuvieron más votos ¿ok? ok Argentina tiene un presidente y una vice un hombre y una vice presidenta que es la ex presidenta ¿sí? ok el presidente es un hombre político de siempre de añares además es un profesor universitario y en realidad ha dicho muchas verdades en cuanto a que va cambiando de opiniones hoy nos dice una cosa mañana pongo la tele y me entero de que eso que dijo me lo desdijo y no era así las cosas se fueron poniendo muy feas los acuerdos los acuerdos que este señor cierra con grandes riesgos que cierra no que se han cerrado porque se ha discutido y se terminó de discutir ayer en el congreso en Argentina fue el pago al FMI nosotros tenemos una deuda impresionante con el FMI para poder pagar al FMI uno tiene que tener respaldo en el banco central o sea que tenés que tener respaldo de dinero cosa que no hay cuando vos decís se toca las cuestiones familiares o de gente mayor ¿por qué? porque todos todos los gobiernos todos todos de derecha o de izquierda han este siempre tocado los fondos del ANSES el ANSES es el el ente que recibe el dinero que paga los aportes jubilatorios pensiones y demás ¿sí? entonces en ese caso sí has estado totalmente acertada ¿qué otra carta me hiciste resonar por ahí? el pueblo está totalmente dividido pero ya viene dividido desde el gobierno anterior que era un gobierno conservador o sea los cuatro años anteriores que vivimos los vivimos con un gobierno conservador y los anteriores con un gobierno más popular este gobierno debería haber sido popular como el anterior sin embargo comenzó como popular ingresó al gobierno y cayó la pandemia entonces todo el mundo lo justificó y en pandemia realmente comenzó a hacer lo que pudo porque la verdad que caer en el gobierno y que te venga una pandemia que te cierra los negocios la gente no puede ir a trabajar cada uno se la rebocó como pudo y no se podía fabricar nada y digamos que a él le levantó mucho la imagen cosa que cayó en este momento su imagen disminuyó muchísimo porque en realidad no hizo lo que tenía que hacer en un momento no sé en qué carta dijiste que no iba a ser tomado no lo recuerdo bien te lo voy a decir así como recuerdo con mis palabras que había gente como que tiene más dinero ¿no? iba a sentirse tocada sí bueno te voy a decir esto lo prometió y nunca lo cumplió no pero lo que yo veo más con esa gente es que se van a ir del país bueno se está yendo mucha gente joven se está yendo ya del país mucha gente ya está tratando de emigrar como ya ha pasado en otras épocas yo digo que en Argentina hay una repetición la carta del látigo ¿dónde ha caído? ¿en qué casa? cayó la casa de la estrella o sea las manifestaciones los argumentos bueno es algo que se repite constantemente en la historia argentina oye van a ver más van a ver más en los próximos dos meses bueno y sí 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 la gente se está yendo realmente están tratando de emigrar a otros países generalmente por lo general se están yendo a Europa el que puede se va el tema otro tema que vi por ejemplo el jinete está en la carta de la mujer la mujer es realmente quien ha puesto a este presidente ella lo eligió como presidente bueno voy a tratar de dejar mi partidismo de lado Liz porque vamos a hablar de Argentina y no vamos a hablar de mis partidismos ok cuando él lo cuando ella eligió a este presidente dijimos bueno es una jugada política de ella importante ¿sí? porque fue una mujer asentada durante años la es la viuda de un presidente nuestro que hemos tenido en el 2003 que estando en esta situación caótica que tenemos hoy resulta de que sacó todo adelante esta torre que vos marcás acá yo la veo representada como fondos internacionales que es todo lo que debemos es una institución internacional ¿en qué casa te cayó? cayó en la montaña en la montaña porque ahí es donde están los frenos y ahí donde mira acá manifestaciones tenés todos los días no se puede ir a capital al centro porque manifestaciones hay permanentemente ¿por qué? porque una parte estaba a favor de que se le pague al FMI y la otra parte no estaba a favor de que se le pague al FMI ¿por qué? porque pagarle al FMI significa que nosotros tengamos mayores impuestos aumentos en los servicios y de última se terminan tocando los fondos estos es donde entra el dinero que es el ANSES yo te lo diría con la carta del árbol podría no sé te lo digo hago espejo con la torre y te digo el ANSES es un organismo que recauda los fondos lo que te descuentan para las jubilaciones ustedes lo tienen de otra manera en Estados Unidos ¿no? como fondos de pensión bueno acá vendría a ser lo que vos aportás con trabajo el trabajador aporta con trabajo el trabajador que está en blanco porque acá hay mucho trabajo en negro o sea no se pagan impuestos el trabajador en blanco se le descuenta dinero que va a parar a la caja del ANSES a los jubilados o acá tenés a una también se nos descuenta dinero para aportar a PAMI no chance es PAMI sería el organismo de salud el que se ocupa de la salud deteriorado viene por todos los rincones me llama mucha mucho la atención que la mujer esté en la carta del ancla y que la cruz esté en la carta en la casa en la mujer esté en la casa del ancla y la cruz en la carta de la cruz y yo te diría tengo dos tengo dos lecturas la maestra sos vos es una mujer que está fija estancada es una mujer de mucho carácter es una mujer que tiene la polaridad de la odiamos o la amamos a esta mujer esta es la gran realidad pero yo no sé si es que ella va a quedar fija en este gobierno o realmente con esa cruz al lado yo a veces digo no quiero que se vayan yo personalmente ¿no? pero no sé si va a terminar su vida acá un día en el en el en el Congreso va a quedar el pija por lo menos hasta posiblemente los próximos tres años ¿ok? va a quedar el pija acá tenemos elecciones el año que viene para presidente este hombre como presidente tiene tenía o debería tratar de ver si salva y se puede si si el pueblo lo va a volver a votar tenemos acá la contra es casi 50 y 50 mira tenemos 51 49 es es muy es muy es muy estas tres cartas de aquí estas tres cartas de aquí si representan que este señor este va a ser su último mandatario su no eso poner la este este pone la firma a este no lo vamos a votar indican el último mandatario por el hecho de que este va a encontrar mucha oposición con estas dos cartas de aquí ¿entiende? el látigo el aspecto de eso eso son oposiciones constantes un tirijada con esto y qué pasa mira que aquí la confianza se acaba por el hecho de que la tabula está visitando el perro ya se le acabó la confianza y la otra fue que ya se acabó la confianza en esto y te voy a decir algo que esto puede pasar en los próximos nueve meses o posiblemente en próximas elecciones ya está pasando Liz en realidad está pasando por más que lo queremos disfrazar de lo que lo queremos disfrazar no podemos honestamente instituivamente te voy a decir por estas cartas de aquí y esta columna de acá intuitivamente te voy a decir esto me da la impresión de que este hombre va a meter la pata de cierta manera el pueblo va a estar tan endiablado que van a crear lo que le llaman acá en Estados Unidos un indictment ok un indictment es cuando le dan una orden o una supina a un dignatario grande de gobierno para destituirlo yo espero que no y mire la verdad que como mira así como me pasó con el gobierno anterior yo quiero que llegue hasta el último día van a tratar de aguantarle todo lo que haga para que no se vea como que no hizo absolutamente nada por el pueblo y que no no llegó a nada lo van a aguantar de todo en esto pero van a tratar te digo por lo que yo veo aquí que van a ver hacerlo como verse una persona incompetente ok si si la verdad si te tengo que decir la verdad a mí me defraudó a mí personalmente la otra carta que me dijiste fue la del zorro o sea se presentó como una cosa él está visitando la casa del zorro está en la casa de la carrera pero tú sabes bien que esa del zorro es engañoso es alguien que planea analiza hace de todo antes de ir por algo que sea que tiene una agenda personal escondida que el público no está viendo y ese es el problema de él estar en la casa de la zorra o coño de la zorra está presentando algo al pueblo que realmente no es lo estamos viendo lo estamos viendo se está mostrando como lo que no era ok realmente lo estamos viendo has hecho una lectura excelente excelente y en cuanto a lo que estaba bajo control que leíste la llave en la casa de él en la casa de de los caminos de los caminos está usando las leyes en contra de varios partidos aquí necesita opciones necesita opciones pero te voy a decir la llave indica leyes ok necesitas oportunidades la llave en cuestión a lectura de gobierno o de países indica el aspecto de leyes ok además de oportunidades en el Lenoman que pasa que está visitando la casa de los caminos aquí estamos hablando dos bandos en cuestión a las leyes ok en que simplemente están como se dice dividiéndose el aspecto de gobierno aquí se está dividiendo en aspectos de leyes unos están haciendo unas leyes otros están haciendo otras ok si eso que ese es el aspecto y eso lo tiene él bajo control eso él lo está controlando en estos momentos eso que tenemos que estar pendientes de esto en cuestión a Argentina en este gran tablero Lía tú querías decir algo después vuelvo contigo Estela si ok Lía dónde te me fuiste ok Lía tú eres de Argentina si Lía buenas tardes buenas tardes qué tú puedes decir de esta lectura del gran tablero que hemos llegado hasta este momento muy certera muy certera en muchas en muchos aspectos Lía validar un poco lo que está diciendo este Estela Estela y acotarte que cuando vos hablas de la oposición mucha gente que se oponen es gente que se opone de su mismo partido porque su mismo partido es quien lo está traicionando también voy a tratar de ser imparcial en este aspecto yo cuando hablás del zorro yo nunca confié en este hombre jamás confié ni en él ni en la vicepresidenta tampoco no confío en este partido y tampoco en el anterior que estuvo ojo no soy de ningún partido político pero de los años que vivimos en Argentina que yo vivo por lo menos en Argentina toda mi vida desgraciadamente todos los gobiernos fueron mentirosos todos y todos sacaron provecho para sí mismo y el pueblo que se joda Liz no les importó un carajo perdón de la expresión de la gente del pueblo a mí este hombre nunca me mintió y la vicepresidenta tampoco no me engañaron ninguno de los dos yo sabía quiénes eran y tuve la mente muy fría a la hora de que la gente vota yo no voto porque cuando estuvo el esposo de esta señora que hoy es vicepresidente de un plumazo me borraron del padrón electoral entonces no puedo votar y he tenido muchas complicaciones con mi jubilación a tal punto que querían apoderarse por eso me sacaron del padrón dándome como muerta Liz para apoderarse de mi salario bueno directamente estos gobiernos no son confiables no son confiables la bolsa para terminar esto gracias Lía le voy a decir algo finalmente en cuestión de esta lectura el estado económico mundial honestamente no es el más como se dice el mejor a este momento muchos gobiernos están aprovechando de la situación económica y de la pandemia para simplemente hacer una apoderación total de fondos y de aspecto social del público y lo digo por las cartas ok lo estoy diciendo por las cartas ahora bien ya que se habló de Argentina en estos aspectos y vieron como Argentina se está yendo en esta dirección en cuestión al gran tablero y quiero hacer claro esto que esto es una lectura experimental con el gran tablero en cuestión Argentina so que aquí yo no estoy ni a favor de Argentina ni en contra de Argentina y si ofendí a algún argentino honestamente pido disculpas en cuestión a ello ni tampoco estoy a favor de la derecha o de la izquierda o de algún partido o no simplemente yo como cartomante estoy haciendo una lectura experimental del gran tablero en referencia al país de Argentina que está representado por el GINEP pero según como nosotros miramos cosas malas que pueden ocurrir en un país ok especialmente en este caso nosotros también tenemos que mirar el aspecto o el aspecto de algo que el pueblo se pueda como se dice aguantar o se pueda también sobrevivir en este aspecto nosotros cuando vemos la carta de la cruz cayendo en su propia casa seguida empezamos este sufrimiento de todo tipo de clases pero también tenemos que tener en cuenta de que ese aspecto de la cruz también tiene que ver con el aspecto de la fe ok el aspecto de la fe el aspecto de mantenerse en el aspecto espiritual de un país si nosotros miramos las esquinas de este gran tablero tenemos aquí el corazón visitando al jinete ok tenemos aquí la casa visitando a la casa la cruz visitando su propia cruz aquí su propia casa y tenemos el oso visitando a el hombre ok mirando estas cuatro cartas completamente aquí en sus propias casas aquí visitando este tipo de casa aquí lo que va a salvar al pueblo posiblemente es que primero la fe y la pasión del pueblo en que simplemente se unan como tal con estas dos cartas que tenemos aquí ok y también de que el hombre que esté a cargo de la finanza o el gobierno este en cuestión a las sorpresas o regalías que pueda hacer al pueblo pueda mantener el pueblo por unos cuantos par de años más o posiblemente un año máximo ok en cuestión a esto pero esa es la cuestión de que para llegar a ese punto va a tomar esfuerzo del pueblo en mantenerse con la actitud positiva con la fe con el aspecto de de como se dice de de tener sus emociones en en como se dice en observación aquí todo el tiempo porque honestamente la lo que enseñan las cartas Lenneman en este aspecto para Argentina no no se está viendo muy bien por los próximos tres meses o posiblemente hasta octubre en que aquí este lo preferible sería que ustedes guarden dinero en efectivo ok guarden comida por el hecho de que estos gobiernos las energías de tantos partidos como las energías financieras energías de los miedos ok están sumamente alteradas cuando aquí están las ratas visitando los lirios no hay paz en estos momentos ok por lo tanto este ustedes tienen que ser proactivos no deprimirse con esto recuerden esto es una lectura de cartas este experimental que tenemos que mirarlo en un aspecto objetivo y también el aspecto tradicional del Lenneman por lo tanto este tengamos eso en cuenta de que el Lenneman se puede ver en aspectos de países mire si ustedes lo han notado lo han podido comprobar por lo que se ha hecho esta lectura de que podemos predecir aspectos de tanto tiempo presente hasta los próximos meses ustedes lo han visto como prueba y este este tipo de lectura va a quedar en grabación para nosotros venir a ella y seguir viéndola una y otra vez ok so que este y ustedes puedan estudiarla poco a poco so que hasta este momento como no quiero hacer el video muy largo y voy a quedarme con ustedes en zoom pero me voy a quedar aquí voy a terminar el video en este aspecto ok yo lo que recomiendo a la gente de Argentina miren nunca pierdan la fe la fe tanto en sí mismo como en Dios o en cualquier creencia que ustedes tengan es lo único que puede salvarlos a ustedes como individuos y como pueblo en sí no dependan de gobernantes no dependan de políticos ustedes mismos pueden hacer el cambio y el cambio empieza dentro de ustedes mismos por lo tanto tengan eso en cuenta que eso es lo más vital y lo más importante que ustedes tienen como individuos y como pueblo Argentina honestamente va a basar un aspecto financiero bastante serio en que va a poner a mucha gente nerviosa en cuestión a sus pensiones y sus aspectos financieros alterar el aspecto del núcleo familiar grandemente a nivel social y todo esto por aspectos de cambios de gobierno y mire los cambios siempre son chocantes ya sean negativos o positivos y máxime que el gobierno aquí de Argentina está en una vibración número dos que tenemos que tener mucho eso en cuenta en que está dividiéndose está en una dualidad entre positivo y negativo y honestamente estos están chocando unos con otros en estos momentos tendríamos que ver Argentina en los próximos meses o posiblemente después de septiembre a ver a dónde más puede ir pero por el por el momento en cuestión a esta lectura de gran tablero de este experimental del país de Argentina que fue representado por el jinete pues honestamente estamos mirando esto de un modo objetivo con cierta validación de un par de estudiantes que son de Argentina que están viviendo esta situación le doy las gracias a esos estudiantes que hablaron en el día de hoy como también los presentes que están viendo esta producción y vamos a terminar esta grabación hasta el momento gracias a todos los que están observando un beso bendiciones a todos será hasta la próxima aquí su servidora Liz Figueroa gracias por tu atención durante esta presentación aquí te dejo varios videos de interés Lenoman recuérdate de suscribirte a mi canal y también seguirme en mi página de web LizFigueroaLenoman.com será hasta la próxima chao un saludo un saludo de la próxima lecasa